Música Arriba muchachos del ENG Semina Que San Juan Bautista ya se termina Arriba mujeres vengan a gozar Que San Juan Bautista dice que se va Arriba mujeres vengan a bailar Un golpe de mina y un golpe nomás Arriba muchachos del ENG el tambor Mira que tenemos muchísimo ron Arriba mujeres vengan al tambor Mira que tenemos muchísimo ron Arriba muchachos y las mujeres Ya San Juan Bautista dice que se va Arriba muchachos del ENG esa mina Esa Juan Bautista ya se le termina Arriba muchachos del ENG el tambor Arriba muchachos del ENG el tambor ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Cierra! ¡Busca la cueva! ¡Busca la cueva! ¡Busca la cueva! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cierra! ¡Arriba mujeres vengan a gozar! ¡Eh, eh, eh! ¡Que San Juan Bautista dice que se va! ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba muchachos de LEN se mina! ¡Eh, eh, eh! ¡Que San Juan Bautista ya se le termina! ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba muchachos contesten el coro! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Si no lo contestan pues yo me incomodo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡A San Juan Bautista le pico un mosquito! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Porque lo bañaron de guarapofrito! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡I Aguacero! ¡Ya está de aquí! ¡A Aguacero! ¡A Aguacero! ¡A Aguacero! Me estoy mojando. Me estoy mojando. Me estoy mojando. Ya me mojé. Me estoy mojando. Me estoy mojando. Me estoy mojando. Me estoy mojando. Ya me mojé. Ya me mojé. Aguasero. 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 No salga yo que me voy No salga yo que me voy Mira, ni en mi tierra ni en la extraña La 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 la, que a mí me extraña Oye, a mí no me meta caña Que a mí no me meta caña Mira porque trapiche no soy La 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 la, que trapiche no soy Oh, y cuando yo estoy inspirado Cuando yo estoy inspirado Mira, canto con mi inspiración ¡Ay! Porque así le encuentro el son, porque así le encuentro el son, mira, a los versos que he trovado. ¡Ay! Vamos a cantar, fulía, vamos a cantar, fulía, mira, para agarrar vía. ¡Ay! Que funcione bien el coro, que funcione bien el coro, mira, para darle melodía. ¡Ay! No quisiera recordar, no quisiera recordar, mira, aquellos tiempos pasados. ¡Ay! Que andábamos sin trabajo, que andábamos sin trabajo, mira, cuatro de un mismo lugar. ¡Ay! Mi situación era mal, mi situación era mal, mira, y cada día más peor. ¡Ay! Porque comíamos al día, porque comíamos al día, mira, pan frío con papelón. ¡Ay! Vamos a cantar, fulía, vamos a cantar, fulía, mira, pero que suene sabrosa. ¡Ay! Porque allá hay muchacha hermosa, porque allá hay muchacha hermosa, mira, que relucen simpatía. ¡Chala, chala, 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 que relucen simpatía! Señores aguacateros, no derrochen sus productos porque si no sus conucos quedan en el esterero A todo yo les recuerdo cuando vayan a vender, no se dejen envolver con los vivos camioneros Muéstrenseles caballero y denle su nombre adelante y no tumben aguacate si no le ofrecen dinero Una forma más cordial es trayéndole la muestra para que así ellos le ofrezcan cuanto le pueden pagar No le vendan por huacal para mi conocimiento, siempre véndanle por ciento aunque ellos estén retrecheros y no tumben aguacate si no le ofrecen dinero Estos vivos camioneros cuando cargan sus camiones salen ahí mismo enseguida y regresan a los dos días con el cuento que perdieron Díganle, somos sinceros y lamentamos su frase, pero no tumbo aguacate si no me ofrece dinero Si no cogen mis consejos, una vez más les recuerdo, verá que por un huacal le llenarán uno y medio Entonces no habrá remedio porque ellos ustedes tumbaron Ellos cumplen con llenarlo, lo que llaman muy bien lleno, pero no tumbe aguacate si no te ofrecen dinero Música 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 y me presiden y me vuelvo a presidenar Cuando vayas a cantar también puede hacer lo mismo Rauñado, Rauñado 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 Con el malo y el tucambo y la maya de los días Baila la la gozamos de fantasía Cosamos de fantasía y todos somos hermanas Ojo aquí, ojo aquí Con la cabeza, la cintura, con los pies Ojo alante, ojo la ve Ojo alante, ojo la ve Ojo a cabeza, la rama Y al manufacturers, voy a callar Y al manufacturers, voy a callar Y al oceans, voy a cantar Y el Hearts Gavillo ¡Alla! 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 ¡Suscríbete! 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 Hoy voy a cantar la culía, la llamar la vironguera, más de fuerza que de gana. Hoy me hace falta un palo extraña, la llamar la vironguera, va a cantar con melodía. La llamar la vironguera, la llamar la vironguera, va a cantar con melodía. La vironguera, la llamar la vironguera, va a cantar con melodía. Tú puedes pegar tu grito que yo me voy a callar Olé, yo te voy a acompañar Yo te voy a acompañar para darte una lección Olé, olé, pero hay discusión No tengo discusión, tú me debes respetar hola 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 hol Me la pongo pa' ya Usted puede ser mi hijo Y me dole la bondad Tú puedes pegar tu rito Que yo me voy a callar Ahora tú para estar conmigo Porque tienes que hablar primero Hola, hola, hola Te voy a ser un caballero Poderado por tequilo Hola, hola, hola Soy mi narración Pero te voy a decir Hola, hola, hola Voy a ser referida en el canto del tambor Hola, hola, hola Hola, hola, hola Viva la guachapita Que viva la guachapita Que viva que van y van Hola, hola, hola Que viva San Juan Bautista Que viva San Juan Bautista Y el conjunto de San Juan Hola, 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 hola Hola, hola, hola Con mi copioso llanto La tumba de mi madre La cual se hay aquí La tumba de mi madre La cual se hay aquí Permita que me acerque A esa morada A esa morada A esa morada A la grega y desierta Vengo a decirle A mi adorada madre Madre despierta Que tu hijo se hay aquí Vengo a decirle A mi adorada madre Madre despierta Que tu hijo se hay aquí Sal de la fosa De tu sepulcro Sal, madre mía Ven a enjuzgar El llanto triste De un triste hijo Que aquí en tu tumba Viene a llorar Sal de la fosa De tu sepulcro Sal, madre mía Ven a enjuzgar El llanto triste De un triste hijo Que aquí en tu tumba Viene a llorar Cual dichosa madre mía Tandita es tu raro abuelo Y te levantes al cielo Donde habita el hacedor Mientras que yo caminando Por estos valles desiertos Vengo con paso Y encierto a colocarte esta flor Sal de la fosa De tu sepulcro Sal, madre mía Ven a enjuzgar El llanto triste De un triste hijo Que aquí en tu tumba Viene a llorar Que aquí en tu tumba Viene a llorar 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 ¡Gracias! 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 Yo enamoré en una ocasión a una chica instruida y ella preguntó enseguida si yo era un conductor. Sin ninguna precaución yo le contesté que no. En silencio ella quedó y me dijo sin querer, señor, si usted no es chofer conmigo, se equivocó. Voy a hablar de la mujer. Señor, comprender nunca he podido. ¿Por qué motivo será? Que la mujer siempre está contrariando a su marido. Hogares se han destruido por ese mal proceder. Ellas no quieren creer, el hombre es una fiera y para su fiel compañera hizo Dios a la mujer. Yo me hice el inocente y la seguí enamorando y un día la hallé paseando y ahí mismo le salí al frente. Señor, no sea impertinente, fue lo que me contestó. Mi amor, no te lo doy yo por no saber manejar, diríjase a otro lugar conmigo. Se equivocó. Pongo una comparación. Si un hombre llega a su hogar y en vez de paz encontrarle alman a un zaperocón, tenga o no tenga razón, la mujer tiene que ser comprensible, amable y fiel y con ansia de progreso, porque creo que para esto hizo Dios a la mujer. Yo no le hice caso a eso y la seguí enamorando y un día la hallé paseando y ahí mismo le salí al frente. Señor, no sea impertinente, fue lo que me contestó. Mi amor, no te lo doy yo por no saber manejar, diríjase a otro lugar conmigo. Se equivocó. El hombre más indecente y de aspecto capachero cambia su gesto grosero si su mujer es decente. Yo creo sinceramente que en el hogar debía haber compasión para poder tener del hijo el respeto. Además, con este objeto hizo Dios a la mujer. Si tú te compras un jeep, no importa que esté usado, tú puedes estar bien confiado que me enamoro de ti, pero yo le respondí, ¿dónde lo consigo yo? Si la suerte me negó los auxilios para eso, entonces quédese quieto conmigo. Se equivocó. ¡Gracias! ¡Ese perro es malo! ¡Ese perro es malo! ¡Ese perro no sirve! ¡Ese perro es malo! ¡Venga a la cueva! ¡La Lapa se va! ¡La Lapa se va! ¡La Lapa se va! Jugalo, jugalo, jugalo. Jugalo, jugalo. ¡Se la va comer! ¡Se la va comer! ¡Se la va comer! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Eh! 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 ¡Ahí! 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 ¡Ahí La tiene encerrada, la tiene encerrada. Corre Manco, corre Manco, corre Manco. La tiene encerrada, la tiene encerrada, la tiene encerrada. Cayó a la quiebra, cayó a la quiebra. Cayó a la quiebra. Y la, 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 y la. Ese perro es malo. Se va a protegerlo. Tonera, baby. ¡Suscríbete al canal!